No hay solución para tantas condenas Se pueden hacer las cosas de muchas maneras La vida dándome palos y yo sin prender la hoguera Hermano créeme, a nadie le importan tus penas Te crees la hostia, te cuelgas medallas Yo no salgo en el Youtube haciendo batallas Comiendo pollas, haciendo la rosca Aparta esa mierda, esto real como un mármol y un posca Viendo morir las flores y crecer las placas Conocía soledad cuando las vacas flacas Puedes alejarte, pero no retirarte Gracias por apoyarme y recordarme mi talante Que nuestras decisiones guíen nuestro viaje Échame sal en la herida y quítame ese vendaje Las cosas que te pesan, las que vas echando en falta Otra canción de un pensamiento en voz alta Te haces un hombre cuando empiezas a sufrir Sospecho que algo va mal cuando me cuesta sonreír Supongo que te dejas de querer cuando te dejas de exigir Todo se termina cuando dejas de sentir Es una pena cuando una pérdida te une Sueño con verte cada día y no con lágrimas en mi fune Nunca te olvidaré en une Por todo el amor que me tuviste y que te tuve Antes era muy indeciso y ahora no lo sé Inseguridad es lo que transpira en mi piel Él ya no sabe nada ni lo quiere saber Sin nada que celebrar y bebiendo por beber Ya no podéis pararme porque no le temo a nada Ya me sentí vacío y sin valer pa' nada Acariciando mi ilusión en el filo de esa daga El contenido emocional de mis letras con pasta no se paga La tierra y las personas giran Alrededor del interés y no del sol Mira, aunque el miedo muerda Y la ansiedad apriete Ese silencio entre tus labios lo que más me duele La tierra y las personas giran Alrededor del interés y no del sol Mira, aunque el miedo muerda Y la ansiedad apriete Ese silencio entre tus labios lo que más me duele Me hago rimas brutales que no pretendo alquilar A mí no me pueden catalogar No respondo a un perfil ni llevo etiquetas Dile a sus pipas que mantengan sus lenguas sujetas De vez en cuando es necesario que un cajero arda El terrorista no soy yo, es el que consiente que de hambre se muera la banda Anda, ¿por qué coño ellos tienen tanto y nosotros viviendo en rampa? Por lo que fuere El caso es que todo el mundo es cojonudo el día en que se muere No nos paramos ni siquiera a ver si duele Tu cerebro está secuestrado detrás de tu Blackberry Nene, dictadura del capital Escondieron sus prejuicios bajo el término nacionalidad Caducidad, imperialismo americano Me hicieron sentirme apátrida como a un gitano A mí tus feos no me aceptan Soy importante por mí mismo y todos los que me respetan Sentado viendo ese poco carácter Todavía no entiendo a quién pretendes engañar yendo de gángster Libertad, esperanza, paz y fuera Escribo a Cholón cuando la rabia me supera No recuerdo ver tu error admitido Pero conozco de sobra eso de que el beat y es conflictivo Me la suda cuántos discos vendes Me la suda cuántos gramos te comes, ¿me entiendes? Me la pela el postureo, macarradas y tos tus colegas Tiempo al final da la razón al que paciente espera Te van a hacer sentir inservible Que te sientas como una mierda y que te olvides que eres libre Ya no tengo edad para tener tacto Por eso mi rollo es original y se mantiene intacto La tierra y las personas giran Alrededor del interés y no del sol Mira, aunque el miedo muerda y la ansiedad apriete Es el silencio entre tus labios lo que más me duele La tierra y las personas giran Alrededor del interés y no del sol Mira, aunque el miedo muerda y la ansiedad apriete Es el silencio entre tus labios lo que más me duele Chau, chau.